A la bella Evelyn que tiene dos años de edad, Evelyn tú estás gozando mucho. Esto es un caso muy especial señores porque toca de manera muy sensible a la salud de una pequeña niña, sobre todo sus posibilidades de ver y Katherine cuéntanos cómo fue este trabajo, la recaudación, la solidaridad de la gente. La primera noticia es que... Atención, atención, me prohibieron decirlo. Mira, hay un grupo llamado Senar de una Nación, una fundación formada por un grupo empresarial que junto a City Hope Foundation donaron el medicamento, de tres meses de medicamento. Que son 6 mil dólares. ¡Vaya! Porque son 10 mil dólares en total, todavía falta un poco más, pero... Exacto, el restante que son, nosotros lo tenemos, 380 mil pesos, gracias a más de 200 donaciones. ¡Tres mil dólares! ¡Georgina! Dándole gracias a Dios por esta bella oportunidad, gracias a cada persona que aportó, por el caso de mi niña, gracias a Jumpéame, a María Cela, no hay palabras para describir cómo me siento, esto es maravilloso, muchas gracias, de verdad que es gracias. Mi pueblo dominicano es muy generoso. Mira, la camiseta de mi niña, changing the world, cambiando el mundo. Y esta niña ha cambiado tu mundo. Mira, la camiseta de mi niña, 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 la camiseta de miña, 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 la camiseta de